Esta es la familia Enterex, que te brinda tres fórmulas nutricionales balanceadas y en perfecto equilibrio para tu salud. Enterex, siempre hay uno para ti. Para llevar una vida normal cuando tienes diabetes, complementa tu alimentación balanceada con Enterex DB Cali, que te ofrece proteínas, vitaminas y minerales. Favorece una adecuada respuesta a la insulina, dando la energía de forma saludable. Con sus componentes a base de carbohidratos complejos, hace que la glicemia sea menor. ¿Practicas deporte? ¿Estudias, trabajas o tienes muchas actividades en tu día que requieren tu mayor energía y vitalidad? Complementa tu alimentación con una rica bebida llena de energía que le dará a tu cuerpo el balance perfecto. Enterex Total es un alimento enriquecido con proteínas, vitaminas y minerales con un delicioso sabor y práctico de llevar siempre contigo. En la madurez ocurren cambios que alteran tu calidad de vida. Tu cuerpo exige más energía. Complementa tu nutrición con Enterex Plus, tu soporte para una recuperación nutricional. Alto en proteínas, vitaminas y minerales. Es el complemento perfecto para tu día a día. Enterex, siempre hay uno para ti.